Viene llegando lo que es el predio, y el principal por supuesto, tenemos una nota para el Sonda y en general. Mirá, está la gente de los compañeros. Tenemos un nuevo deportista, me parece que ha venido del grupo Elite al final. Estoy calentando, estoy calentando. ¿Va a correr, amigo? Te voy a hacer la nota para, seria, para el Sonda. Por supuesto, siempre seria. Para, 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 Coqui, ya sabemos que la Yuki no, pues la mamá no quería. Fútbol sí. ¿Vos sabés? ¿Te acordás eso de la Yuki? Bueno, nos retaba mucho la Betty con la Yuki, nos escondía la llave. Pobre Betty, le has sacado canas de colores. Sí, bueno. Nosotros le sacábamos la Yuki, regábamos la plaza y ahí jugábamos con la motito, la Yuki 50. ¿Nunca los karting hizo con Rulemanes? Por supuesto, por supuesto. Nosotros en la puerta del barrio teníamos, bueno, una ex bodega, y eso nos permitían cuando cerraban el tema de arreglar algunas partes de la bodega, nos regalaban los Rulemanes y lo hacíamos con madera. Hemos corrido mucho con los chicos en la provincia de San Juan, sobre todo en mi barrio, en mi barrio, ese barrio que, bueno, Luis Fuerza 1, donde me he creado, ¿no? Mirá, viste, señora, que Coqui y Chica tuvo infancia, usted dice, no, porque el director de deporte seguro que nació en helicóptero. Bueno, secretario, no me vas a... Ay, perdón, no, 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 no. Bueno, escuchame, ¿y en las Intercolegiales algún otro deporte que no hacías fútbol? Eh, Intercolegiales, ping-pong, tení de mesa, también volei, ganamos un Intercolegial interno de volei, por supuesto que era armador por la altura. No, no, armador, armador por la altura era armador. Bueno, contame, ya tenemos la nota oficial para el programa, pero, ¿qué tal todo esto? Bueno, nosotros, estaciados, mil atletas, mil atletas, pero, bueno, son las, quizás los programas que muchas veces nos cuesta comunicar, sobre todo en el hecho de las historias de vida. Todos los departamentos están acá, muchos chicos que no han tenido la oportunidad de, quizás, de ser parte del deporte federativo. Nosotros hemos hecho un trabajo para que el 50% de los chicos que han visitado acá, que han llegado acá, sean historias increíbles de superación, de la inclusión de los chicos que están plaseados, ¿no? Muchos chicos no conocían la plaza principal de San Juan, y están acá en Evita, compitiendo, haciendo amigos, representando a la provincia, pero conociendo el mar. Son unas actividades que hemos hecho al lado de la playa, así que, bueno, creo que de eso se trata, de dar esperanza, de dar inclusión. La verdad, también los profes, todos los que han venido de la logística, además, hay que traer casi mil chicos jovencitos a 1.500 kilómetros de distancia, y hacerlos competir, y que en realidad vuelvan.